¡Aplausos! 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 Ese día pasaba norma mente cuando su padre atacó la de repente violó la columna y su mente y ella quiso morirse en los instantes Mata a su padre cuando él se la fería, mientras su hermano por su madre le ponía. Pensó que la ayuda jamás se encontraría, hasta que al fin la llevo en policía. Alarma, alarma a la de dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Alarma, alarma a la de dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Nadó, la asustó ni lloró, la asustó ni lloró, el azul poniendo la miró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si yo no sé con la motora, con la motora, con la motora, con la motora, con una pistola. Alarma, alarma a la de dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Alarma, alarma a la de dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Alarma, alarma a la de dos, uno, dos, tres, cuatro. Muchas gracias Estamos viendo corre la voz De que andamos curando